¡Hey! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a otro tutorial de Revista Digital Y en esta ocasión les traigo uno buenísimo de estos chinos que, bueno, la verdad son una pinche pistola Aquí vamos a enseñarles a instalar aplicaciones gratis de pago como los que tengo, los métodos que tengo en mi canal de YouTube por PP25 y por Quai Young Pero esta vez sin PC y sin Mac, así es, lo vamos a hacer desde nuestro iPod, iPad u iPhone Todas las versiones a partir también de la versión 6.1, no necesitamos J-Break, no necesitamos hackear nuestro dispositivo En este caso yo sí lo tengo hackeado, pero bueno, no es indispensable Para empezar, esta es la pantalla principal de Quai Young, el panel de Quai Young de PP25, uno de PP Assistant Que lo vamos a instalar al rato, bueno, más adelante les enseño el tutorial Pero es un programa donde vamos a poder descargar aplicaciones a través de nuestro dispositivo Bueno, tenemos la sección de aplicaciones, las más solicitadas en cuestión de utilidades Juegos, también lo que está en la sección de juegos, los más buscados también La sección de ringtones y música también que podemos descargar a nuestro iPod o iPhone Muy muy bueno, que son más ringtones que canciones Y la sección de wallpaper, dependiendo la imagen que nosotros tengamos Por ejemplo esta que es muy conocida De Apple By the way ¿Cómo vamos a usarlo? Al menudo hasta acá abajo, aquí donde estoy pasando el dedo Al menudo hasta acá abajo Tiene una casita que es obviamente lo que es la pantalla de inicio y la pantalla principal Al lado está la lupa que es obviamente el motor de búsqueda, la aplicación La ventana de descargas donde la parte hasta aquí arriba nos indica que son aplicaciones La de abajo son juegos, la de abajo son ringtones Y la de abajo es lo que son wallpapers La ventana de actualizaciones que también se puede actualizar desde aquí Ok Y la ventana de más que aquí también podemos acceder a nuestro dispositivo A pagar Este parche es para los certificados Para eliminarlos Y bueno, vamos a lo que nos cruje chencha Vamos a buscar una aplicación Vamos a buscar Office HD Que me gusta mucho ese paquete de Office para el iPad Que aquí está, que normalmente tiene un precio en la App Store Podemos descargarlo de dos formas Las dos formas es como le di aquí en la flechita donde acabo de tocar O simplemente tocando la aplicación Y darle en la primera opción y se va a empezar a descargar La opción rápida sería esta Le pongo ahí y me manda la descarga Vamos a descargar y ahí se está descargando en chinga Vamos a esperar a que se termine de descargar Para que vean como es la instalación De hecho les recomiendo mucho esta aplicación Si usan su iPad para trabajos de Office, Excel, PowerPoint Lo que es Word Soy Cata y es Cualquier duda ya sea en el mi Twitter Estoy a sus órdenes Ahí se hace descargo Y nos manda la notificación que se ha descargado Office HD Nos vamos a la sección de aplicaciones Y como ven aquí está Office HD Ok, entonces le vamos a dar un touch aquí en las letras en chino Y se nos va a empezar a instalar Después de que se vuelvan las dos letras en chino Y es que se ha quedado instalado Ahí está, ya se ha instalado Nos salimos de la aplicación Y vamos a poder ver que Office HD Ya está en nuestro iPad funcionando Ok, está funcionando todo Todo perfectamente Y bueno, vamos a enseñar a descargar otra aplicación Se me ocurre Un juego, por ejemplo Angry Birds Que es el que nos manda un truco para ejemplos Angry Birds Vamos a descargar lo que es Puzzle Space Ahora vamos a descargar por el otro lado Vamos a dar clic a la flechita Y nos va a mandar la descripción Cuanto pesa Para que es compatible con el iPad A partir del iOS 4.3 Ok, las valoraciones Las reseñas que han dado Vamos a dar hasta aquí abajo Donde dice descargar Bueno, no dice descargar Pero la aplicación está abajo De aquí empieza la descarga inmediatamente Y también pues va rápido Depende también mucho La velocidad con la que nosotros estamos descargando La velocidad de descargar con la que se va a iniciar Y bueno, aquí también está la sección De los más destacados Ok Estas aplicaciones que están aquí arriba Son las del programa Son desarrolladas por el mismo programa El mismo equipo de desarrollo del programa Perdón Y como ven aquí también Es lo que les decía Tenemos para música Rain Tones Que es más para Rain Tones Que música Ok Entonces vamos a ver Cómo va nuestra descarga Y si en dado caso Que nos llega a pedir Los Los certificados Pues lo vamos a ver ahí Ok Y ahorita no me los ha pedido Entonces yo por eso le digo que no Cuando nos pide el certificado Le damos ahí Y le damos a la opción Contraga Que yo le di Y pues bueno Ahí es como Se arregla Si nos pide el Apple ID Y también como les Pasé mi correo Pumas10 Bajo cata Arroba yahoo Punto com punto MX Por si tienen alguna duda Me agreguen al iMessage Y ahí voy a responder dudas Si les gusta el video Like Es un video muy bueno Así no estamos ni computadora Ni Mac Porque me reclamaban muchos De que el QuaiYong Y el PP25 No está para Mac Exactamente Y efectivamente No está para Mac Pero aquí esta alternativa Es muy buena Sin necesidad de computadora Lo único que necesitamos computadores Para instalar este programa Pero es muy 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 fácil De instalar Ahorita terminando de descargar esto Nos vamos a la instalación Inmediatamente Ok Aquí nos faltan minutos Con 7 segundos Bla 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 Bueno Aquí por ejemplo También las puedo actualizar Desde aquí Como les decía Vamos a actualizar Twitter En su versión más reciente La 5.3 Ya se está descargando 6 minutos Obviamente Si descargamos más Dos aplicaciones Nuestra banda ancha Se divide Y pues Vamos a tardar Un poquito más En este caso Yo estoy descargando 128 y 61 en otro 112 Dependiendo de la velocidad De nuestro proveedor de internet Y pues bueno Vamos a dejar que se descarguen tantito Nos podemos salir también Porque se queda corriendo Multitarea Como les digo Recuerden seguirme En revista digital Cualquier duda Aclaración Seguirnos en revista digital Perdón El próximo tutorial Va a ser este De cómo hacer El whatsapp Para el ipad Para lo que es El ipad Si se dan cuenta Yo lo tengo en el ipad En modo Nativo Porque si lo descargamos Normal pues Se ve todo así Como una aplicación De iphone Y no me gusta No vamos a molestar Al viejito Vamos a ver si ya se descargó Ya va Ahí va Prácticamente ya se está Descargando Lo que es La aplicación 54 segundos Queda Vamos a pasar un tantito Twitter Porque Me está ocupando Toda la banda ancha Me siento bien raro Cuando se está descargando Algo y no hablo Siento que estoy como Estúpido Nada más 3 segundos 2 segundos Y en este momento Se termina de descargar La aplicación Entonces nos vamos Para deslizarnos Al otro menú Solamente vas a Deslizar al de vacío Así Ok Hacia la izquierda Vamos a la pestaña Hasta arriba Y como van aquí No está Porque descargamos Un juego Si nos dimos cuenta De estar en la sección De juegos Aquí está Perfecto Entonces le damos Aquí el botoncito En las letras Y hasta que termine Hasta que no regresa Las dos letras Están al principio Es cuando ya se ha Terminado de descargar Obviamente Obviamente También el tiempo De instalación Depende mucho Del peso Del juego Que nosotros Habíamos descargado Lo podemos hacer Que se descargue Poco a poco Bueno que se instale Poco a poco Al fin que Cuando termine De instalarse Nos va a mandar La notificación De que se ha instalado Ok Y pues bueno Esto es todo Lo voy a dejar aquí Ya creo que ya Se terminó Descargar Que eso ya se terminó De instalar Ya se instaló Ya nos mandó La notificación Que se ha instalado Y aquí está Angry Birds Space Funcionando Y todo Pero bueno Soy Kataríes Espero les guste Este Compártanlo Denle like Y pues Si les sirvió Sigan en su Como Kataríes Para seguir Aumentando Este gran Contenido Que tenemos Nos vemos Bye Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos Soy Kataríes Vamos a enseñar A instalar Ahora sí Lo que es La aplicación De PP Assistant Se las dejo En la descarga Del video Y es esta Tenemos que tener Nuestro conectado Nuestro device En la computadora Le damos Ejecutar Aquí nos está Reconociendo Lo que es el device Le vamos a dar Click aquí Nos va a empezar A descargar Lo que es la herramienta Ok Yo no lo voy a instalar Porque ya la tengo Aquí Le voy a explicar Cómo se hace Nos dice Que tenemos Que apagar El iPad Una vez Nosotros Apagando El iPad Este mensaje En verde Se nos va a aparecer En color gris Cuando este mensaje Este ya En color gris Prendemos El iPad Cuando se prenda El iPad Va a tardar Alrededor de un minuto A mi me tardó Eso Ya vamos a ver Lo que es PP Assistant En nuestro iPad Y podremos hacer Todo el proceso De descarga Que hice anteriormente Ya cuando tengamos El PP Assistant En nuestro device Ya podemos Cerrar Lo que es Este programita Que lo que hace Es descargar El instalador En nuestro En nuestro device E instalarlo De una forma alternativa De iTunes Y ya con eso Tenemos listo Para descargar Aplicaciones gratis A través De nuestro iDevice Sin necesidad De una computadora Y bueno Espero les haya servido El tutorial Soy Cata10 Nos vemos Bye